Saludos amigos ajedrecistas del canal de Ajedrez Online. Pasamos a comentar la partida de hoy del Gran Prix que se está celebrando en Uzbekistán, en la ciudad de Tashken, en noviembre del año 2012. En este caso, entre los grandes maestros, el gran maestro ruso Alexander Morozevich y el gran jugador, el gran maestro cubano, Lenir Domínguez. Una partida muy interesante que he seleccionado para comentar hoy. La partida, como veis, empezó con la defensa Grunfeld por parte de las negras. Estas jugadas son normales, caballo por c3, peón por c3, alfil g7. Y en este momento me ha parecido comentar la partida interesante porque aquí Morozevich se desvía de las líneas principales con la jugada dama a4. Como ya sabéis, aquí las blancas suelen sacar su caballo a f3, otra en su torre a b1. En otras variantes hacen alfil c4 para caballo e2 y se enrocan. Pero os voy a explicar el porqué de la jugada. En este caso es una línea secundaria de la defensa Grunfeld por parte de las blancas, pero os voy a explicar el porqué de la jugada. Más que nada porque esta jugada la he empleado yo en diferentes ocasiones con buenos resultados. La idea os la comento. Las negras cuando juegan la Grunfeld su estrategia habitual es hacer c5, caballo c6, enroque corto y alfil g4. Con lo cual presionan el peón de d4 con todas sus piezas. Con el peón de c5, con el caballo de c6. Con el asfil de g4 suelen clavar el caballo que ha salido a f3 y todas sus piezas convergen sobre d4. Esa es la estrategia habitual en la defensa Grunfeld. ¿Cuál es la idea de dama a4 jaque? Que a simple vista parece una jugada de principiante. Ahora os lo explico. En la partida línea jugó caballo d7. Con esta jugada ya de entrada, ya evitamos que después de hacer c5, el caballo pueda venir a c6 presionando d4. Esa es la primera idea de dama a4 jaque. Segunda idea. Por ejemplo, vamos a suponer que las negras juegan alfil d7. Las blancas siguen, continúan con la curiosa jugada dama a3 que impide c5. Después desarrollan piezas, sacan su alfil normalmente a g5, alfil e2, enroque corto y traen las torres al centro. Si caballo c6, que es jugable, de hecho os recuerdo que un gran maestro una vez me hizo esta jugada, pues simplemente seguimos desarrollando las piezas. Caballo c6, seguimos desarrollando nuestras piezas. No nos precipitamos haciendo d5 porque siempre está este peón suelto. Pero ya si el caballo sale aquí, ya las negras no disponen de su ruptura estándar c5. También hay otra jugada que es dama d7, proponiendo el cambio de damas. Y aquí hay varias jugadas interesantes. La dama se retira, se puede retirar a varias casillas, incluso alguna jugada más. Pero el fin de la jugada dama a4 de Morocevic os lo explico. Porque seguramente os parezca una jugada extraña y de apariencia de jugador principiante. Cosa que no es el caso, dado que Morocevic es conocido por todo el mundo ajedrecístico y suelo, ya lo veis. Así es que esta es la explicación de la jugada dama a4 hack. Aunque es una jugada secundaria, para usarla de vez en cuando, como ha hecho en este caso Morocevic, es... podría ser interesante. Caballo d7 jugó lenier, desarrolla su pieza tranquilamente c5. Correcta, atacando el centro rápidamente, alfil e2, para enrocarse corto. Otra idea es sacar el alfil rápidamente a c5, para atraer la torre. Pero Morocevic considera que es mejor alfil e2. Enroque, enroque. Y aquí las negras jugaron a6 para expandirse con b5, que es una idea interesante. Aunque hay otras jugadas en vez de a6. Así es que aquí, como veis, lo que ha conseguido con la jugada dama a4, Morocevic, es que este caballo no venga a c6, que es su casilla ideal. Porque presiona la debilidad de las blancas de d4. Si el caballo estuviera en c6, ahora simplemente las negras seguirían con alfil g4, con posición seguramente igualada. Pero al estar el caballo en d7, de momento deben desarrollar de otra forma sus piezas. A6, la idea de a6 es, en este momento jugó Morocevic dama a3. ¿Por qué? Vamos a suponer que alfil g5, que es una jugada normal. B5, y aquí el problema es que las blancas no pueden comer en b5. No por peón por alfil, porque su torre estaría suelta, sino por la intermedia, caballo b6, que gana pieza. Al tenerse que retirar la dama, a3 o a5, la torre queda defendida por el caballo y las negras ganan una pieza. Así es que contra b5 las blancas deberían retirar su dama, quizá a c2. Así es que ese es el detalle táctico de la jugada a6 para hacer b5. Con lo cual Morocevic se anticipa, digamos, y retira su dama a3 con idea de alfil g5 y traer las torres al centro del tablero. Dama a c7, jugada lógica, alfil g5 para presionar n7 y torre 8. Hasta aquí, bueno, se pueden jugar otro tipo de jugadas, otros planes por parte de las negras, pero podríamos decir que podría ser un desarrollo más o menos correcto por parte de las negras. Torre d1, lógica, jugada. Entonces aquí las blancas, como veis, ya tienen completado su desarrollo y las torres en el centro. Y han evitado el plan estándar de las negras, una vez más, que es caballo c6 y alfil g4 para presionar el peón del centro. Ahora las blancas ya se han evitado todos los problemas que conlleva enfrentarse a este tipo de estrategia por parte de las negras. Es típico de la defensa. Grunfeld, por otra parte. Ahora torre b8. Esta jugada de linear, en mi opinión, ya no es del todo correcta. Luego se va a demostrar por qué. Y quizás él debió seguir con jugadas de otro estilo. Pongamos b6 para desarrollar su alfil. O caballo f6, también es interesante, tocando el peón central de las blancas. Juego torre b8, es evidente la idea hacer b5, pero se va a demostrar que quizás no sea tan bueno este tipo de desarrollo ahora en esta posición. Porque luego va a permitir unos detalles tácticos relacionados con la retirada del alfil a h4, ganando esta casilla. Así es que la torre b8 puede presentar algunos temas, problemas tácticos para las negras. En este caso, d5, buena jugada. Ahora las blancas no tienen los problemas habituales en la defensa grunfeld cuando hacen d5, que se enfrentan en numerosas ocasiones a la presión de las negras. d5 para ganar espacio. Jugada lógica, es 6. Esta ruptura también es habitual en la defensa grunfeld, pero me da la impresión de que en el plan de las negras hay algo que falla. Aquí Morocevic hizo d por e6, embarcándose en una entrega de peón y darle actividad a sus piezas, que es interesante. Pero como digo, aquí la jugada que os he comentado antes, alfil h4, me parece realmente fuerte. Porque gana la casilla g3. Por ejemplo, jugadas del estilo peón por peón no dan ningún problema, porque este peón sería intocable. Hay muchos problemas tácticos. Por parte de la posición negra es otra posibilidad, fil h4, en vez de la que jugó Morocevic, que es más directa. Así es que en mi opinión, Lenier aquí, ya os digo que me parecería seguramente mejor haber hecho b6 para el fil b7 o caballo f6. Aquí ahora pienso que se enfrenta a algunos problemas. Bueno, Cevic comió directamente, peón por, torre por y ahora jugó alfil h4, entregando su peón de e4 a cambio de actividad. ¿Cuál es la actividad relacionada con esta retirada de h4? Muy sencillo. Alfil g3 para presionar en esta diagonal. Dar la casilla al caballo a g5 que toca la torre. F7 y también surge la jugada alfil c4. Todo esto es la idea de alfil h4. Amenazar alfil g3. Dar paso al caballo a g5. El alfil puede venir a c4 y presionar en la casilla débil f7. Todo debido a que las negras se han hecho aquí un pequeño lío al no haber desarrollado su flanco de dama. Aquí Lenir jugó alfil h6 que ya pienso que es un error, un error ya concreto, digamos. Aparte de alguna pequeña imprecisión que no ha sido grave. Pero ya pienso que alfil h6 es un error grave como va a demostrar Morocevic. Tal como fue la partida después, considero que torre por e4 quizás es la jugada. Aunque tiene algunos problemas. Quizás relacionados con alfil d3 la torre debe mover. Y luego Morocevic tiene mucha compensación. Incluso aquí se me ocurre que hay esta interesante entrega de calidad. Entregar la torre ya que nos hemos comido un peón por el fuerte alfil negro y jugar por ejemplo c4. Para luego intentar desarrollarse de esta manera. B5, caballo c5, alfil b7. Y este alfil cobraría mucha fuerza. Sería una entrega tal como fue la partida interesante. El alfil negro sería muy fuerte ya sin oposición de su homónimo de las blancas. Al haber entregado aquí la calidad de las negras es simplemente una variante. Pero tal como fue la partida parecía interesante. Alfil d3. De todas maneras habría que preguntarle a Morocevic que iba a jugar aquí. Si alfil g3 o alfil d3. En cualquier caso hay compensación evidentemente. El peón de e4 lo ha entregado voluntariamente. Podía no haberlo hecho. Pero ha entregado voluntariamente el peón para que sus piezas cobren el máximo de actividad. Así es que creo que el lenier con esta jugada no se defiende correctamente. Y las piezas de Morocevic en este caso toman una fuerza brutal. Alfil c4. A partir de aquí. Morocevic no para de presionar a su rival. Torre por e4. Hay que comer. De otra manera si las negras retiran la torre ya se enfrentan a grandes problemas. Por ejemplo con alfil g3. Entre otras jugadas. Así es que come en e4. Ya pienso que debe comer. No hay remedio. O sea no hay vuelta atrás. Alfil g3. Muy fuerte. Y aquí el lenier jugó dama en e6. Que pierde la partida. Pero la pena digamos para él es que no dispone de esta jugada por el golpe alfil por f7. Y lamentablemente no puede comer en f7. Y se come la torre. Aquí vemos que el alfil no puede comerse el caballo al estar la dama detrás. Con lo cual esta diagonal le ha provocado a la dama en e4. Y se come la torre. Entre otros que le han llevado a esta posición. Así es que no puede jugar alfil f4. Y jugó dama b6. Aquí ya hay... Pienso que hay varias formas de ganar la partida. Pero Morocevic encuentra esta increíble jugada. De nuevo dama a4. Es curioso. La jugada a7 comienza la variante con dama a4. Y curiosamente esta jugada. De apariencia de nuevo extraña. Decide la partida. Es curioso. ¿Por qué? La amenaza principal es alfil por f7. Es curioso. La torre de e4 queda suelta. Además de estar tocando el caballo de d7. Y la torre de b8. Con lo cual fijaros que jugada tan paradójica. Dama a4. Se autoclava la dama con la torre. Pero amenaza alfil por f7. Torre por d7. Alfil por b8. Entre otras cosas. Así es que esta jugada ya tácticamente ya define la partida. Aquí jugó Lenier torre 7 para intentar defenderse. Entregar. Como veis aquí al final. Pues digamos que si las blancas hicieran alfil por b8. Pues entregan una calidad. Por eso os decía que el momento de entregar la calidad correctamente era comiendo en e4. Y luego dando la torre. Si recordáis por el alfil de h4. Ahora hay varias formas de decidir. Entre otras la que hace Morocevic. Esta jugada gana. Aunque seguramente hay otras. Lenier se decide como veis ahora a entregar calidad. Pero hubiera sido más ventajoso. Por eso os hice el comentario de torre por e4. Y entregar calidad. Por ejemplo. En h4. Torre 1. Toca la dama. La dama no tiene otra casilla mejor que f8. Torre por d7. B5. Quizás confiando en esa jugada. Pero de nuevo. Aquí Morocevic con la increíble alfil por f7. Sigue con sus jugadas. Una detrás de otra. Una detrás de otra. Y no deja que las negras se escapen. Re g7. Si dama por f7. Las blancas ganan con. Torre. De 8 jaque. Y después. Dama. Viene a h4. No torre por dama. Lógicamente. Porque está. Su dama también suelta. Pero sí que con torre. De 8. Y después dama h4. Las blancas ganan. La partida. Así es que Lenier. Debe mover su rey. Y dama de 1. Esta jugada también gana. Aquí. Las blancas. Disponen. También. De la increíble jugada. Dama h4. Dando su torre. Y si alfil por torre. Torre 7. Con posición ganadora. Para las blancas. Pero bueno. No quiso Morocevic meterse en este lío. Aunque las blancas. Esta posición. Están ganando. Pero era una posibilidad más. Para que veáis la posición. Las otras opciones tácticas. Que da la posición. Morocevic decide por la jugada tranquila. Aunque había que calcular un poquito. Porque después el alfil de f7 está suelto. ¿Qué había que calcular? Pues sencillamente. Lo siguiente. Alfil por torre. Dama por. Torre de 8. Había que calcular. Esta jugada no. Porque es muy fácil. Las blancas ganan. Con torre 7. Pero sí que Morocevic debió de calcular. Cuando hizo dama de 1. Torre de 8. Quita su dama. Y no puede comer el alfil. Por dama por torre. Pero ¿qué pasa si le sigue la dama? Mueve a b7. Y ahora la diferencia. Es que. Al jugar torre b8. Morocevic. Hace dama e7. Ganando la partida. ¿Por qué? Porque si dama. Por f7. Ahora lamentablemente. La torre de b8. Cae. Después de dama e5. Jaque. Y se come la torre. Así es que esto antes no era posible. Podéis decir. Bueno. Y por qué no hace antes. Dama e7. Las blancas. Pues no pueden. Porque mientras la torre no esté en b8. No tienen el jaque. Por ejemplo. Dama por. Torre d8. Ahora dama e7. No sería posible. No sería posible. Por ejemplo. Dama por dama. Torre por dama. Y aquí tendrían problemas. En la primera fila. Las negras. Igual. Pues pongamos esta jugada. O. O torre jaque. Abajo. Morocevic precisa muy bien. Con dama c7. Dama b7. Y ahora sí. Dama e7. Con lo cual aquí. Lenier. Abandonó. La partida. Porque si dama por f7. Dama e5. Y se come la torre. Bueno. Partida interesante. Jugada. Por los grandes. Los dos grandes maestros. Y vamos un poquito. Para atrás. Dama. Cuatro jaque. Ya la idea. Como ya. Os he comentado. Es evitar que las negras. Salgan c5. Caballos c6. Se enroquen. Y hagan alfil g4. Caballos c7. Desarrollo de piezas. Ataque al centro. Desarrollo de piezas. Enroques. Prepara expansión en el flanco de dama. La evita. Con dama a3. Curiosa jugada. Desarrollo. Desarrollo. Desarrollo de pieza. Desarrollo de pieza al centro. Torre b8. Para hacer b5. Que seguramente no es correcta. Avance central. Y aquí se mete Morocevic en la entrega de peón. Pienso que esta jugada. De la que os he indicado. Alfil h4. También es interesante. Alfil h4. Entrega el peón. Esta jugada creo que es un error. Y Morocevic aquí. A partir de aquí empieza a amenazar una pieza detrás de otra. Dama a4. Jugada genial de la partida. Amenazando esta descubierta. Como ya sabéis. La torre. Y varias cosas más. Debe retirarse. Amenazar la torre. Y aquí con estos golpes tácticos. Las blancas. Alfil por f7. Curiosamente deciden la partida. Dama d1. Aquí está la variante interesante. De dama h4. Alfil por torre. Y torre e7. Así es que. Aquí. Dama a7. Termino la partida. Espero que os haya gustado. Y hayáis conocido. Otro tipo de variantes. En este caso. Dama a4. Jaque. Contra la defensa. Grunfeld. Es una jugada secundaria. Para utilizar. Pienso que ocasionalmente. Pero en este caso. Fijaros que le ha servido a Morocevic. Para ganar su partida. Y además. Para colocarse. El líder provisional. De este Grand Prix. Que se está celebrando. En Tashken. En Uzbekistan. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo. Lo podéis recomendar. Y también podéis hacerme. Las preguntas. Sobre ajedrez. Sobre ajedrez. Que consideréis. Oportunas. Así es que. Hasta un próximo. Vídeo. Amigos. Del canal de ajedrez. Online. Online. Gracias.